Ganancias del 1% para el IBEX a media sesión. El selectivo español logra recuperar el nivel de 10.200 puntos, pero todavía enfrenta numerosas resistencias a corto plazo, como los máximos del lunes, situados por encima de 10.300, o los máximos de septiembre, que aparecen en 10.600 puntos. Solo por encima de ese nivel tendríamos una figura de vuelta clara al cista en el selectivo español. Los analistas de AXA, por su parte, nos aconsejan hoy seguir comprando acciones de cara al corto plazo, 3-6 meses, pero recomiendan mucha prudencia de cara al medio plazo, estamos hablando de un periodo de 12 a 24 meses, porque afirman que el crecimiento global podría desacelerarse a medio plazo.